Esquíe Terrier, origen Gran Bretaña, Escocia. Historia es una de las razas más antiguas de Gran Bretaña que aparece hace 400 años. El nombre de Esquíe proviene de la isla donde se origina este perro, que está situado al oeste de Escocia, en el grupo de las Ebridas. Una leyenda cuenta que un barco naufraga en los escollos que rodean a la isla y llegaron nadando a la misma algunos perros malteses que se cruzaron con el terrier lugareño dando origen al Esquíe. Algunos etnólogos sostienen que proviene del Scottish Terrier y el Dundied in Mount Terrier. Hacia la mitad del 1800 eran populares porque la reina Victoria tenía un gran amor por esta raza, más tarde, entró en un periodo oscuro de olvido, luego recupera popularidad gracias a un Esquíe de nombre Bobby que era el fiel compañero de un policía llamado John Gray, John y él eran amigos inseparables hasta 1858, cuando John muere de tuberculosis y es enterrado en el cementerio de Greyfriars. Bobby se hizo famoso porque durante 14 años permaneció en la tumba de su amo durante todas las noches hasta su propia muerte en 1872. En 1864, la raza se presenta por primera vez en Inglaterra. El América